Yo no sé por qué razón cantarle a ella Si debía aborrecerla con las fuerzas de mi corazón Todavía no la borro totalmente Ella siempre está presente como ahora en esta canción Incontables son las veces que he tratado De olvidarla y no he logrado Arrancarla ni un segundo de mi mente Porque ella sabe todo mi pasado Me conoce demasiado Y es posible que por eso se aproveche Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre se aprovecha Unas veces me desprecio y otras veces Lo hace para entretenerme Que ella es así Pues recuerdo la canción que le hice un día Y en el fondo no sabía Eso era malo para mí Poco a poco fui cayendo en un abismo Siempre me pasó lo mismo Nadie sabe lo que yo sufrí Una víctima total de sus santos ojos Pero un día abrí los ojos Y con rabia la arranqué de mi memoria Poco a poco fui saliendo hacia adelante Y en los brazos de otra amante Pude terminar al fin con esta historia Porque yo en el amor soy un idiota Que ha sufrido mil derrotas Que no tengo fuerzas para defenderme Pero ella casi siempre aprovechaba Si algún día me besaba Eso era solo para entretenerme Que ella es así Todo fue así Todo fue por ella Yo la quería, yo la adoraba Pero tenía que aborrecela Todo fue así Pero que como fue Todo fue por ella Yo era capaz de subir al cielo Para bajarle un montón de estrellas Todo fue así Repítelo otra vez Todo fue por ella Que un pajarito que iba volando Yo lo cogí para complacerla Todo fue así Así mismo fue Todo fue por ella Tanto se burro de mi Tanto se burro de mi Que ahora no puede verla Tanto se burro de mi Que ahora no puede verla Que ahora no puede verla Salda Pero no lo olvide Yo lo olvide Tanto se burro de mi Lo olvide Que ahora no puede verla Gracias por ver el video.